¿Quieren llevarte cajas de pañuelitos Clinique? Ven, yo te enseño cómo. Vamos. Esta semana la tienda de Kroger nos puso cuponcitos de la semana que nos quedan a $5.99. Vamos a estar comprando dos de los paquetotes que vienen seis cajitas. Su precio $10.99, pero cuando compramos dos, la tienda de Kroger nos va a estar descontando $5 por cada uno de estos productos, mi gente. Así que por ahí te vas a estar llevando estos productos a $10 por los dos productos. Así que vamos a estar llevándolos a la caja para que tú veas cuánto vamos a estar ahorrando. Recuerda estar clicando los cupones adicionalmente para que tú puedas estar ahorrando en la tienda de Kroger y cualquier otra tienda de tu preferencia. Así que no se los olvide estar buscando en sus aplicaciones como Ivota, Showmium, Alexa, Fashion Reward. ¿Qué reembolsos tienes tú? Porque para ellos tenemos cuponcitos de $1 para Fashion Reward y para Ivota. Así que vamos. Vamos a poner Skidback. Vamos a pagar PayMao. Pagas $11.89. Vamos a llevar nuestro recibo a Chugmin. Nos va a estar regresando $1. Y si tienes el reembolso de Ivota, también te va a estar recibiendo $1 por un producto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.